El puerco, el jabalí, ahí está el otro, vámonos, es el equipo del muñeco, es el equipo del muñeco, señores y señoras, venga lo que venga, caiga lo que caiga, señores y señores, listo el palo encebado, siento que estoy en el ejército. Ahí está el otro, cuidado, no estás desotado, párate, se cayó el niño, ayúdenles, vámonos, súbele, 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 llévate tu pedadera arriba para que quites la grasa, no se puede, no se puede, ahí está, ya no más falta uno, señores, falta uno, súbele, 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 súbele. Pline, pline, pinte, pina, pide, súbele, 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 súbele. Pide, 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 pide. ¿Qué te ves que no es fácil? Dice, lo pillito, me asumo. y se lo va a llevar se le lleva ráspale a mí le descuento un poquito súbete muñeco, súbete párate, párate párate se le lleva se lo va a reciclar porque se lo sube échale en brazo ábrelo súbete ahí está ya se los hieló súbete, va a ser el muñeco por los pecos párate se están dobrando los de abajo me piden, me piden échale la mano ahí al muñeco para que veas que no es fácil súbete 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 se le duró señores y señores en la plaza que se escuche se atone el peco se atone el peco está atorando ay, está atorando ahí está señores que se escuche el aplauso ahí para el equipo del muñeco ahí está ay, está atorando patibate no es fácil ¿cómo tal señores del comité? ahí repétanse hay como 20 mil manos en la caja ahí está la señora escandalosa no es fácil no es fácil en la caja ahí está no es fácil no es fácil la caja